Esta noche le informaremos de Ninel Conde será la madrina de los rojos del águila de Veracruz Soles de Mexicali y el rival de halcones rojos en semifinales América fue goleado en Costa Rica previo al juego ante tiburones Más atletas veracruzanos buscan su boleto a la Olimpiada Nacional Preparan la cuarta edición del medio maratón de la Cruz Roja Con esto y más lo esperamos a la hora de la información deportiva Más deportes, Porté de Más, la hora de la información deportiva